¿Cuántas películas viste esto? Mirá, Quento busca la bandera. ¿Es esta o no? ¿Es esta o es una de Centroamérica? No, no es. ¿Dónde está la bandera argentina, señores? ¿Dónde está? Está escondida. ¿Está la uruguaya? ¿Está la de Brasil? ¿La de Bolivia? Se han complotado nuevamente y no está la bandera. Seguro que me meto a patinar, mañana me quiebro y no lo puedo entrevistar a Uruguaya.